Mi nombre es Alet Serrano, ella es un eribebe, sale pimienta, y nos vemos hasta el próximo... Y nos vemos hasta el próximo. Y nos vemos hasta el próximo. A ver, voy a repetir eso. Hola, ¿qué tal amigos de Listo en México? Ya sé que este video podía resultarte un poquito pasado en tiempos, sin embargo, en todo diciembre nos estuvieron preguntando qué es lo que puedo hacer para contrastar el ruido de los fuegos artificiales y todo el ruido que hay en épocas de diciembre. En este video te lo voy a explicar, así que acompáñame a ver el siguiente tema. Es muy importante que conozcas al erizo para que sepas cómo responder ante esta situación, así que vamos a poner un poco de antecedentes. Sabemos que los erizos tienen sentidos más desarrollados que otros. Por ejemplo, el sentido menos desarrollado o más torpe que tienen es la vista y el que es más desarrollado es el olfato. Sin embargo, uno también que es bastante bueno es el oído, así como los perritos. El tema de diciembre con los cohetes, las piezas y todo esto, los cual te dan mucho, también suele suceder con los seribes, así que te voy a explicar qué es lo que tienes que hacer. Recordemos que los erizos son muy nerviosos y si hay mucho ruido se pueden estresar o pueden comenzar a moverse. Así que lo más importante va a ser, en primer lugar, llevarlo a la habitación más aislada o cerrada. Todos tenemos un espacio en la casa el cual consideramos que es el más calmado, así que vamos a buscarlo y ahí vamos a colocar a nuestro IBB. El segundo punto que te recomiendo es proteger las ventanas. Las ventanas tienen pequeñas rendijitas por las cuales puede pasar más ruido o frío. Lo que puedes utilizar es apoyarte de telas, de cartón o incluso de trapitos viejos que tengas para que puedas rellenar las orillas. Sabemos que a nivel vista esto no va a ser muy bueno, pero te va a ayudar a que la parte de la ventana o incluso en la puerta, porque también lo puede tener, sea un poco más cerrado y que el ruido no penetre tanto. Otra opción que te recomiendo es aumentar la temperatura. Sabemos que en épocas de diciembre, al menos en México, es bastante frío y el frío sumado con el ruido puede hacer que aumente su nivel de estrés. Por lo tanto, si aumenta la temperatura del cuarto, también te va a ayudar mucho a que el estrés no sea tan grande. ¿Cómo lo puedes hacer? Con una placa térmica o con un calentador de habitación. Otra opción que es muy importante que puedas utilizar es un refugio como el tipo saquito, el cual te permite hacer como una especie de madriguera y además vas a ponerle una playera que hayas utilizado por la noche o en todo un día. El tema de los olores familiares puede hacer que aumente la relación contigo, además que lo tranquilice mucho más. Además, la oscuridad del refugio hace que se sienta más protegido, así que es un súper consejo. El siguiente consejo es si tú puedes disminuir la cantidad de luz que llega al cuarto, lo hagas, pues sabemos que aunque ellos tienen fotoperiodos de día y de oscuridad ya determinados que en teoría son 12 horas y 12 horas, aumentar la oscuridad o una mayor cantidad de tiempo cuando hay mucho ruido puede disminuir el estrés, pues ellos pueden considerarse un poco más activos y en este punto entra algo muy especial que es la rueda de ejercicio. El estrés se puede aumentar cuando el erizo tiene demasiada energía acumulada o no ha quemado completamente esa energía. Va a estar muy alterado porque tiene demasiada energía adentro, pero más aparte, con los ruidos del exterior como los cuetes, va a ser casi una bomba. Así que te recomendamos que puedas tener una rueda para que él pueda hacer ejercicio y así disminuir su cantidad del estrés. Te voy a mostrar una rueda que tenemos en Erizo México, pues si es que no la conoces aún. En esta rueda tu ericito podrá hacer ejercicio por horas y horas. Sabemos que más o menos la utilizan cerca de una hora al día, así que si es súper silenciosa te va a ayudar muchísimo, como en este caso tenemos esta pequeña rueda de 30 centímetros, que es el tamaño ideal para que tu ericito no pueda sufrir problemas de columna o de espalda al paso del tiempo. Recuerda que puedes adquirirla ya en nuestra tienda en línea y la enviamos al día siguiente. Te vamos a todo México y llegan completamente a tu domicilio. Vamos a la sección de los saludos. Ahora que ya sabes cómo contrarrestar el ruido de Tori Bebé y además qué es lo que puedes hacer para disminuir su nivel de estrés, quiero mandarte un saludo muy especial a ti que estás viendo este video y que nos impulsas a seguir creciendo en nuestro canal. También un saludo muy especial a nuestros amigos Hernán, Christopher y Wilfred Naranjo. Un saludo chicos, nos encanta que vean nuestros videos y que además dejen comentarios en la parte de abajo. Mi nombre es Alex Serrano, ella es una de Bebé Sal y Pimienta y nos vemos hasta el siguiente Erizo Tip.